Para ser empresarios alaveses, para todos los empresarios y empresarias alaveses, ser premio corta no es un premio más, es el gran premio que puede recibir y o atender un empresario o una empresaria. En Jesús Martínez Buhanda se reflejan absolutamente todos los valores del premio. Primero, su amor por la empresa, su capacidad y gestión en la innovación, su desarrollo industrial, sus múltiples actividades dentro de los viñedos y dentro de las bodegas, su familia, su mujer, sus tres hijos, sus seis nietos, la pasión por el deporte y la gastronomía son ejemplos a seguir para todos nosotros. Nos ha enseñado mucho, nos ha explicado muchas cosas de cómo mejorar día a día en nuestra gestión empresarial. Y sobre todo, y sobre todo y lo más importante para todos nosotros, su calidad humana. Y por eso Jesús Martínez Buhanda en nuestro premio corta 2016. Yo pues a pesar de estar aquí en Río Jalavesa y de pensar toda la vida que iba a acabar en una bodega trabajando, como me gustaban mucho más las matemáticas que la química, pues hice ingenio industrial. Y entonces eso me ha marcado un poco toda la trayectoria. ¿Por qué? Por esa obsesión quizás por hacer las cosas bien, por innovar o por implantar nuevas tecnologías o tal. Y eso ha sido un poco lo que ha marcado la trayectoria de Bodegas Valdemar. Y yo recuerdo todavía cada vez que ibas fuera por el mundo, empezabas a visitar a clientes, ibas con tu botellita de Rioja y te decía, ¿y esto qué es? Rioja, ¿y eso qué es? Y decía, pues mire, es un vino mucho mejor que usted tiene de Francia o de Italia y además más barato y encima fíjese qué presentación y tal. Y siempre te decían, sí, sí, de acuerdo, pero mire, haga una cosa, vaya usted al mercado, promocione Rioja y cuando Rioja sea conocida venga, yo se lo compro, pero ahora haga usted ese trabajo que yo no se lo voy a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hemos estado 40 años luchando, viajando para conseguir eso. El exportar el 70% de la producción no es fruto de un día, es fruto de muchos, muchos viajes y de invertir mucho dinero y de muchos disgustos y de muchos fracasos. He tenido la suerte, y lo he dicho mil veces, de trabajar en algo que no es que me guste, es que me apasiona. Y entonces el mundo del vino es apasionante, te da unos disgustos tremendos, también unas alegrías estupendas y luego estás trabajando con un ser vivo que está constantemente cambiando. Bueno, al recibir un premio siempre es una satisfacción y un reconocimiento. Lo que pasa es que en este caso en concreto el premio corta, no para mí, sino para todo el empresario vasco, pues tiene una significación muy especial, ¿no? Es el reconocimiento a una trayectoria, a unos valores, y el que alguien haya pensado que yo tengo una pequeña parte de esa trayectoria, esos valores, pues para mí ha sido una satisfacción y un gran honor. ¡Gracias!